¡Vamos! ¡Por eso no me llevó! ¡No puede quedar esta impunidad! Eso es algo terrible, no puede ser así. Televidentes amigos, aquí iniciamos una nueva entrega informativa en Últimas Noticias. Gracias por acompañarnos. Empezamos. El presidente Lenín Moreno entregó el Hospital Napoleón Dávila de Chone en la provincia de Manaví. Esta casa de salud cuenta con 120 camas y dispondrá de 600 profesionales para su atención. El presidente Lenín Moreno recorrió el Hospital Napoleón Dávila Córdoba del Cantón Chone, inaugurado para dar asistencia médica y que beneficiará a unos 300.000 habitantes de la zona norte en la provincia de Manaví. El mantener el hospital ya depende de que ustedes también tengan la exigencia adecuada para que todos aquellos que están encargados de hacerlo, lo hagan con eficiencia. El nuevo hospital de Chone tuvo un costo de 59 millones de dólares, incluido el equipamiento. De esta cifra, 55 millones de dólares provienen de un crédito no reembolsable por parte del gobierno chino. Valoramos mucho el esfuerzo del gobierno central y que nosotros continuaremos vigilantes para que estas oportunidades de trabajo puedan darse también como prioridad a nuestros profesionales, a la gente joven que se ha formado con mucho esfuerzo, con el esfuerzo de sus padres y tienen ese anhelo, ese sueño de poder generar, desarrollar sus capacidades sirviéndole a su propia gente. Luego de la inauguración, el hospital adecuó el área de vacunación y también se prioriza la hospitalización en las unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID-19. Hoy se está aplicando más de 550 dosis en este hospital y asimismo en más de 150 puntos, 65 mil personas inoculadas. El hospital dispondrá, además del apoyo logístico de 600 profesionales, entre personal médico y administrativo. Tenemos una tomografía, eso es lo nuevo en imaginología. Tenemos unidad de hemodiálisis, con diálisis peritoneal y diálisis para procesos de infección. Tenemos terapia intensiva de 8 camas, tenemos 35 camas de COVID-19. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Un aparatoso accidente deja a dos personas heridas en la ciudad de Porto Viejo. El conductor de uno de los vehículos involucrados huyó del lugar, como ya es de costumbre. El impacto fue tan fuerte que uno de los vehículos se quedó con los neumáticos hacia arriba. Los habitantes de la calle 3 de Bayo, en Porto Viejo, reportaron la emergencia al EQ911. Impactaron, fueron a dar contra la vereda. La señora del carro ya fue a dar contra la vereda y fue que se salió a soplar, aparezado. La tipología choca lateral, angular, estrellamiento y volcamiento lateral, un cuarto entre dos vehículos livianos. Según las versiones de las personas, en el sitio donde se dio el accidente, el irrespeto a las señales de tránsito y el exceso de velocidad sería uno de los motivos principales de lo ocurrido. La gente, esto la coge como avenida nomás, se tira nomás. Estos pares no se ven. En parte, estos pares no se ven, están muy adentro. Pero en esta calle la gente no respeta. Un familiar de los heridos pide que esto no quede en la impunidad y que se dé con el paradero de los responsables. Yo espero que las autoridades tomen caso en el asunto y llamen a la responsable de este caso. Y esclarecer el accidente y a ver quién era el conductor de uno de los vehículos que se encontraban participando. Personal de Portobial y paramédicos del Cuerpo de Bomberos asistieron a los heridos y los trasladaron hasta una casa asistencial. Se la me ha llevado al hospital. Ahorita estoy esperando que la ambulancia pueda salir para irme con ellos. Y tengo mi nietecita que tiene unos golpes acá. Por otra parte, los peritos de la OIAD recabaron los indicios para luego dar a conocer en un informe a Fiscalía sobre este accidente de tránsito. Estas intersecciones son reguladas por señales reglamentarias pares. Deben de respetar lo que indica la normativa de ley de tránsito vigente. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Y los accidentes a las órdenes del día. Tres vehículos pesados involucrados en accidentes de tránsito registrados a la altura del bypass cerca del puerto Inca, provincia del Guayas. En este siniestro solo quedaron daños materiales. Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes 18 de mayo en la vía que conduce hacia Naranjal, en el tramo Virgen de Fátima, Puerto Inca, provincia del Guayas. Según datos preliminares, dos buses de transporte de pasajeros y una maquinaria tipo canguro que arrastraba a un tanquero estuvieron involucrados en este siniestro. El tanquero quedó volcado en medio de la vía, mientras uno de los buses tuvo fuerte daños en el costado derecho de su parte delantera. La otra unidad de transporte quedó a un costado de la carretera. Agentes informaron sobre daños materiales y descartaron la presencia de personas heridas. Al lugar llegaron personal de emergencia para atender a los afectados. Se investiga quién tuvo el mayor grado de culpabilidad. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. La Policía Nacional desarticula una banda delictiva que estaba vinculada a los choneros y presuntamente operaba por órdenes de alias Fito desde la cárcel. Dos servidores policiales en servicio activo están implicados en esta investigación. La operación Cristal 12 fue ejecutada por equipos tácticos de las Unidades Especiales del GOE, GUIR, Microtráfico, Criminalística, junto a Fiscalía, donde se detuvo a nueve personas en algunos cantones de Manaví. Tienen varias detenciones, cuatro de ellos entre robo, asalto a mano armada, tenencia de armas de fuego. En los allanamientos, la Policía encontró algunos elementos de convicción, los que ayudarán a determinar la participación de los investigados dentro de la causa penal. Entre los detenidos existen dos elementos policiales en servicio activo. Dentro de los indicios tenemos un arma de fuego, 20 terminales móviles, una radio handy, dos computadoras, 27 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, dos vehículos, una motocicleta y una caja fuerte. Se tiene información que esta organización tendría nexos con la organización delictual llamada Los Choneros. La audiencia de formulación de cargos se realizó en las instalaciones del UVC en la ciudad de Manta y duró aproximadamente tres horas. El fiscal a cargo del caso no se pronunció sobre el tema. Les pido mil disculpas, no puedo dar entrevistas, por favor, les ruego, entiéndanme. Por su parte, el abogado Roque Argandoña Vera, luego de la audiencia, indicó que en base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez determinó. Se dictaron prisión preventiva para cuatro y dos personas quedaron libres. Mientras que los dos servidores policiales que desempeñaban su trabajo en la ciudad de Portoviejo, el juez resolvió. Dos señores policías van a la ciudad de Quito y los dos están ya detenidos porque uno está en Guayaquil y otro está aquí en el rodeo. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Tenemos información desde Cuenca. El personal del cuerpo de bomberos rescataron alrededor de 20 personas quienes quedaron atrapados al interior de un bus en el sector El Descanso. Esto como consecuencia de las inundaciones. Una rápida respuesta del personal del cuerpo de bomberos a la emergencia por el fuerte temporal invernal evitaron un trágico evento la mañana de este martes 18 de mayo en el sector El Descanso, en Cuenca, provincia de la Suay. La casaca roja ejecutó el rescate de 20 personas que se encontraban en un bus que había quedado atrapado por las inundaciones y desbordamiento del río. Uno de los pasajeros comenta lo sucedido. Veníamos en el bus de descanso como cualquier trabajador lleno de nuestro destino a Cuenca. A partir de las cuarto a las seis el bus intentó cruzar pero ya no pudo hacer nada. Ya que en medio camino se le estancó las llantas. En el momento que el bus quiso acelerar más el agua ya no le permitió y le dejó que el bus se la apague. En total nosotros estábamos esperando la ayuda de los bomberos. Claro dentro del bus había desesperación entre la gente que en caso que el agua siga subiendo más rápido y no podamos salir. Ya que había señoras que estaban yéndose directamente a las personas al hospital y otras que estaban estudiantes. Pues estaba la desesperación pero ya el chofer también hizo la ayuda de la calma de cada gente. Y ahí se alegraron un poquito para que no estemos olvidándonos y pensando en lo que pueda suceder. Los bomberos llegaron con botes inflables rescatando a cada una de las personas. Lo que vamos a salir ya gracias es que intentaron primero hacer con una retroexcavadora e intentaron sacar. Pero lo que fue imposible fue que el agua que comenzó a subir ya no pudo más de retroexcavador. Entonces se esperaba el comunicado de los bomberos que vengan con los salvavidas. Llegaron con los botes y nos lograron sacar uno por uno. Sí, en la camioneta, había una camioneta donde la cooperativa de ya de Gualaseo. Y había un carrito también pequeño que era un chorro de Aveo. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. Inicio de Espacio Publicitario Unidad Educativa Particular John Pierre del Hierro Melchiade en Montecristi te invita a formar parte de esta familia educativa. Contamos con todos los niveles de educación inicial, preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato en ciencias. Es momento de tomar buenas decisiones y pensar en el futuro de tus hijos. Contamos con un personal altamente capacitado para impartir excelencia académica. Estamos ubicados en Montecristi, en la calle Quito y Avenida Metropolitana, en el antiguo edificio de la UCL. Atendemos desde las 8 de la mañana a 1 de la tarde. Inscripciones y matrículas abiertas. Aprovecha los descuentos hasta el 28 de abril en tu matrícula ordinaria. Luego empezarán el periodo extraordinario. Unidad Educativa Particular John Pierre del Hierro Melchiade en Montecristi. Excelencia académica con valores cristianos. Comunícate con nosotros al 0989-101-924. Con finanzas, con financiamiento seguro, te da la facilidad de adquirir vehículos nuevos y seminuevos en todas las marcas y en excelente estado. Terrenos, viviendas, construcción y remodelación. Tu motor fuera de borda, entre otros, a una tasa de interés del 2.92%. Es tiempo que sepas elegir sin garante y sin buró. Cotiza y disfruta esta oportunidad que te brinda con finanzas. Estamos ubicados en Manta, Avenida 24 y Calle 20. En Santo Domingo, Calle Loja, entre 29 de Mayo y Guayaquil. Y en Puerto Viejo, Calle Rocafuerte y Eloy Alfaro, Plaza Santa Cruz, Aura Cuadra del Hospital Verde y Ceballos Valda. Comunícate ahora mismo. 05-60-50-4-29-098-41-16-3-28. Tú eres el dueño de tu prosperidad. Con finanzas. Con finanzas. Planes de financiamientos óptimos y seguros, con el interés más bajo. Con finanzas. Somos una compañía que sí cumple. Con finanzas. Fin de espacio publicitario. Ingrid Saltos, comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Viejo, dio detalles del avance del proceso de vacunación para adultos mayores. Bueno, esta semana continuamos con la aplicación de segunda dosis. Con corte al día de ayer, nosotros ya llevamos más de 21 mil personas atendidas en este punto de vacunación, de acuerdo a la sectorización de población que el MSP ha ido realizando. A partir del día de mañana, el Ministerio de Salud Pública ha establecido una planificación para atender pacientes con enfermedades catastróficas. ¿Cuáles son las enfermedades que ellos han clasificado para atender a libre demanda desde mañana hasta el día sábado? Son aquellos pacientes que están con insuficiencia renal, con enfermedad pulmonar obstructiva, cáncer, TB, los que están a espera de un proceso de trasplante y los de diabetes tipo 1 y 2. Estas personas con estas enfermedades serían atendidas de 18 años en adelante, de acuerdo al número de cédula. Excepto los pacientes que tengan diabetes tipo 1 o tipo 2, será la población destinada para aquellos de 50 años o más de edad. Sería desde el día de mañana, hay una asignación de cupo de vacunas para este proceso. El día de mañana se arrancarían con las cédulas que terminan, las personas que tengan cédulas y terminen el 0, 1 y 2. El día jueves con el 3, 4 y 5. El día viernes 6, 7, 8. Y el día sábado pues con aquellas cédulas que terminan en el último 18 o 9. De lo que nos han informado el Ministerio de Salud Pública, hay una planificación estimada de 900 dosis diarias, excepto el día sábado que solo se destinarían 290. El laboratorio asignado para este proceso es Pfizer. Todas estas son primeras dosis para esta población establecida por el Ministerio de Salud Pública, con una libre demanda, pero de acuerdo al número de cédula, como les he explicado hace unos segundos. Así mismo es importante recordar que de acuerdo a las políticas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, estas personas deberán acudir con un certificado que avalice la enfermedad emitido por el especialista y validado este documento ya sea por el Ministerio de Salud Pública o por el IES, excepto para las personas que padecen cáncer, que deberá ser validado pues por los hospitales de Solca. Bueno, hemos hecho un acompañamiento a los principales del AXES, de la PJ, de la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Comisaría del Cantón Hipijapa, Jefatura Política, que somos parte de la Gobernación, le hemos dado acompañamiento a la clausura de una supuesta clínica de rehabilitación clandestina. Hemos entrado con ellos y hemos verificado que efectivamente se estaba dando tratamiento a personas con esta enfermedad de drogadicción. Se encontraron alrededor de 12 personas en las cuales había 5 menores de edad que fueron trasladados por la Policía Judicial al UPC de aquí de la parroquia Puerto Cayo para realizarles un ingreso y la respectiva entrega a los familiares por ser menores de edad. Tanto las autoridades cantonales que pertenecen a la Gobernación de Manaví AXES, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y demás autoridades intervenimos en una denuncia formal en un presunto lugar, en un establecimiento que prestaba el servicio de rehabilitación para personas que consumen tanto alcohol como droga. Se pudo encontrar por parte de la autoridad competente encargada para este tipo de establecimientos de que existía una actividad no regulada donde existían a los menores de edad mujeres sin ninguna mínima medidas de bioseguridad ni tampoco propias de la atención de este tipo de pacientes. En realidad lo que se ha querido realizar el día de hoy es el control evidente que tanto las autoridades que conformamos la Gobernación de Manaví en conjunto con otras entidades públicas pues estamos en ese sentido, en esa agenda programática de llegar a donde existan estos problemas y proceder a la clausura o proceder a la investigación conforme nuestras competencias estén establecidas. Yo me interé por una compañera madre de familia que dice que ella había internado a sus niños y no solo de ver el comentario de ellas sino de verlos a los chicos que están totalmente, veo un avanzado y veo un progreso de esta clínica. Siempre hemos pedido apoyo a las autoridades y nadie ha hecho nada por los chicos. Ya, nosotros nos hemos sacrificado para tener nuestros hijos adelante. Mi hijo lleva seis meses aquí, ya es un muchacho que en estos momentos está bien. Veo que los muchachos están parados prácticamente. ¿Cuántos hijos llevan estos niños aquí? Mis niños ya van a llevar cinco o seis meses ya mismo. ¿Y entonces todo bien? Bien, bien, todo bien. Si hablan ni hasta con las pruebas, que las pruebas son las que hablan. Que tal vez dijera yo también un pensamiento, digo, sabe que como persona digo, no, si mis hijos también están consumiendo, porque no, no, pero estoy seguro que ellos no, porque ayer se le hicieron las pruebas y están sanos, o sea, no han consumido drogas. ¿Usted no está de acuerdo con la suspensión o la clausura de esta clínica? No, yo no estoy de acuerdo porque le digo la verdad, la verdad, que nuestros hijos y nosotros padres hacemos sacrificio para que él se recupere, ¿quién más lo va a ayudar? Aquí no tenemos ayuda de nadie. Pues hemos tenido hasta el momento, desde el 23 de abril hasta el 16 de mayo, hemos tenido 720 personas retenidas. Entre ellos están personas que se han retenido por estar en estado etílico y fuera del toque de queda. Eso ya pasa a mano de la Policía Nacional. Y las otras personas, pues, se llevan a un consenso donde realizan trabajos comunitarios o limpiezas de maleza, ese tipo de lugares, ¿no? Hemos tenido también 11 locales suspendidos por incumplimiento de toque de queda, por aforo. Hemos tenido 34 eventos sociales que se han suspendido por el incumplimiento de toque de queda. Como saben, las medidas están que no pueden realizar ningún evento social y aglomeraciones de personas. Tenemos 8 notificaciones por elevadores en espacios públicos. Tenemos 16 notificaciones por no uso de mascarilla, que va desde la parte también del día. Y en la noche, que se han hecho trabajos en los parques o en las vías públicas y las personas van sin mascarilla, pues, se les realiza una respectiva sanción que van de 100 dólares. Y hasta ahorita tenemos 550 aglomeraciones que han sido controladas desde que comenzó el toque de queda. Hasta el momento sí se habían notificado las canchas que son privadas. Por lo regular, esas personas sí han hecho caso. Pero las canchas públicas es un caso especial que ya va como aglomeraciones. Pues, si están incumpliendo el toque de queda, pues, lo que hacemos es la retención y le hacemos los trabajos comunitarios. Y en caso de que existan aglomeraciones, lo que hacemos es la dispersión de ellos. En sí, ya eso pasaría a manos de la Policía Nacional, porque ustedes saben que el proceso es que el que incumpla el toque de queda, pues, puede ser de uno a tres años. Y las personas optan por el trabajo comunitario. El confinamiento total, que son de los fines de semana, pues, ya se terminó. La semana ahorita fue el último. Pero detenemos hasta el 20 de mayo, que es el día jueves, que el toque de queda está desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y tenemos que ser fuertes en eso porque no podemos decaer, pues, gracias a todo lo que se ha venido realizando, pues, ha bajado considerablemente la curva de contagio. Estamos esperando las nuevas resoluciones que emita el COE nacional y, por ende, el COE cantonal. Hasta el momento, las personas han hecho caso y, como le indico, el trabajo que se ha realizado mancomunadamente, pues, se ha retirado a las personas ya que se encuentran encerradas las playas, sobre todo en el toque de queda. En el toque de queda, exactamente, y fines de semana. De lunes a jueves, pues, estaban, se podían, este, los turistas bañar hasta con un aforo permitido. Hasta las 5 de la tarde estaban, este, abiertas las playas. En efecto, el confinamiento y las medidas de restricción amparadas en el toque de queda, estado de sección, que rigen hasta el 20 de mayo. Hasta la presente fecha, hemos realizado 76 operativos en conjunto con las instituciones de control, como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Control Territorial. Y hasta la presente fecha, nosotros hemos tenido 77 vehículos que fueron retenidos por restricción, amparados en el toque de queda, y 92 vehículos que también fueron retenidos por otras causales de tránsito, porque hay que recordar que también estamos haciendo valer la normativa de tránsito y los incumplimientos a la misma. ¿Esto tiene restricción económica? En el caso del estado de sección, no. Simplemente es una retención vehicular y luego podrán hacer el debido proceso para la liberación del mismo. Bueno, hasta la presente fecha llevamos ya matriculados 10.900 vehículos. El día de hoy pretendemos cerrar con 11.000 aproximadamente y el balance es positivo. Por eso quiero agradecer públicamente a la ciudadanía por la apertura que nos están dando en la matriculación, garantizando ese plus de tener la revisión técnica vehicular mecanizada, que lo que va a brindar es un buen servicio y a precautelar la seguridad y la vida de los ocupantes de los vehículos que circulan en el Cantón Puerto Viejo. Adicional a ello, generar propuestas que se han venido incentivando desde Puerto Vial, como las preinspecciones gratuitas, lo que ha permitido que la ciudadanía, una vez al mes, los sábados, puedan acercarse sin ningún costo y puedan pasar ese temor de que su vehículo no pasa, pueden acercarse en estas preinspecciones gratuitas y de esa manera salir de la duda. Es más, más del 80% de los vehículos que han venido en esos procesos de preinspección han salido matriculados. Adicional a ello, hemos hecho convenios con instituciones públicas, privadas, con la transportación intra e interprovincial, la transportación urbana, el gremio del taxismo, buses escolares, carga pesada, para que, de ser necesario, inclusive hasta los días sábados puedan venir a matricular y no interfiera en la matriculación de las personas naturales de lunes a día. Nosotros seguiremos haciendo los respectivos controles amparados en la normativa de tránsito, pero luego de ello, nosotros tendremos que esperar disposiciones del COE nacional y, por ende, las disposiciones del COE cantonal. Por lo pronto, no ha habido ningún pronunciamiento y nosotros lo que seguiremos haciendo cumplir es la normativa de tránsito. Primero, uno de los cinco componentes del modelo de gestión de Porto Vial es justamente realizar un diagnóstico en el territorio en cuanto a señalización horizontal, vertical, semaforización y reductores de velocidad. Bajo esos lineamientos se ha identificado y ya se tiene un plan de acción de mejora para que ciertas intersecciones que generan problemas puedan ser, en este sentido, implementadas desde Porto Vial para generar una solución en la movilidad. Ahora estamos implementando un complejo de semáforos que está en la 5 de junio y prolongación de la avenida Manaví en donde se va a dar un toque inclusive de digitalización y modernización porque nos estamos adaptando a la nueva modernidad y con eso bajaremos los índices de accidentabilidad que se dan en el territorio. Adicional a ello, también hemos implementado barandas en el paso lateral porque teníamos ahí nosotros un recorrido de manera informal o irregular de motocicletas y bicicletas y con eso también ya corregimos y bajamos la estadística de 72 accidentes anuales que se dan por ese tipo de siniestros. Sí, efectivamente el día de hoy, por un tema de tener una cercanía con nuestros clientes, hemos puesto a disposición una mesa de trabajo para poder ir evaluando caso por caso en función de los reclamos que se vayan presentando en temas de facturación más que todo. Bueno, nosotros vamos a entrar a evaluar caso por caso, no nos olvidemos que en este sector la gran mayoría de clientes no tienen instalado un equipo de medición, entonces es un poco a veces difícil determinar con precisión cuál es el consumo diario promedio que ellos puedan tener. Sin embargo, le hemos asignado a ellos un consumo estimado que vamos a evaluarlo en función del uso del agua, en función del número de personas que viven y del abastecimiento que nosotros damos en este sector. Sí, en ese sentido nosotros cuando se presentan ese tipo de inconvenientes ya de manera colectiva, lo que hacemos es trasladar a nuestros equipos de trabajo a territorio y en territorio vamos solucionando uno a uno los problemas con cada uno de los clientes. Tenemos distribuidos aquí equipos de atención al cliente y equipos operativos que hacen la revisión de cada una de las instalaciones. Bueno, miren, en este preciso momento tenemos una brigada de Porto Agua que en días anteriores estuvo el señor ingeniero Agustín Casanova, alcalde de nuestra ciudad, donde les manifestaron la problemática que existe, pues tenemos sectores donde no llega el agua pero hay un incremento de consumo. ¿Y con los mal órdenes no hay agua? Claro, exacto. ¿No hay que solucionar el 100 millones? Sí, por eso se encuentra en este momento la brigada aquí en la ciudad. Bueno, como ustedes se darán cuenta, pues sí hay ciertos moradores que se encuentran molestos porque son temas que no se pueden solucionar de inmediato. Tiene que venirse a hacer la infección para que ellos puedan tomar el respectivo caso. Pero siempre Porto Agua ha estado atenta a cada uno de los llamados que nosotros le hemos realizado. ¿Cómo se han estado abasteciendo del agua en este tiempo? En tiempo de pandemia, pues como no ha habido agua, como teníamos en días anteriores, el problema que se mantuvo en la vía Santana, justamente en el hospital de especialidades, pues Porto Agua estuvo de una manera oportuna a base de tanqueros. Se hizo la repartición de agua. ¿Y en tu vida cómo se abastecía? Por medio de tubería. Tenemos dos sistemas de bombeo aquí, dos sistemas de que llegan el agua por medio de bombeo y por medio de gravedad. En la gravedad tenemos 24-7. Por medio de bombeo hay sectores que tienen tres días a la semana, otros tienen cuatro días, pero se abastece de esa manera. ¿Ya no hay el servicio que hacían antes de tanques elevados con agua? Tenemos en dos sectores tanques elevados, margen izquierdo y en la parte del fondo. Pero ellos se abastecen del agua por medio de bombeo, que sale desde la planta que tenemos en la parte de afuera. ¿En todo caso cuál sería su pedido ahora en estos momentos, de la comunidad y todo lo que necesitan? Bueno, yo como portavoz de la Ciudadela lo que le sugiero y le manifiesto de manera encarecida al economista Giancarlo Giler, pues que tenga en cuenta la cantidad de deudas que hay aquí en nuestro sector y de que se les dé ayuda a las personas, porque tras que estamos pasando un momento duro con lo que es la pandemia, todos estamos viviendo una situación económica bien difícil. Entonces, de que tomen en cuenta esos problemitas, pues y se trate de solucionar de la mejor manera para bien de todos. Freddy Saldarriaga, director de Desarrollo Social, nos dio detalles sobre la campaña de vacunación que se realiza en el ex aeropuerto de la ciudad de Puerto Viejo. Nos encontramos vacunando, como ustedes saben, en el punto del ex aeropuerto. Dado los lineamientos del Ministerio de Salud Pública, hoy estamos con segunda dosis de personas que se vacunaron hacia 21 y 28 días con Pfizer y con Sinovac. Pero además se ha sumado, el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto en esta fase que se incorporen pacientes con algunas enfermedades crónicas y pacientes con otro tipo de enfermedades como el cáncer, como la tuberculosis pulmonar, como la insuficiencia renal crónica, como la diabetes mellitus en mayores de 50 años, la diabetes específica en ese rango de edad. Y lógicamente ha generado ayer documentos públicos de los lineamientos para poder acudir acá. Debe ser con un certificado médico de la Red Sanitaria Pública, de la Repis o de Solca. También existe, el Ministerio nos ha entregado un listado de pacientes que hace terapia tanto de diálisis como terapia oncológica. Y ahí las dos opciones, ¿no? El paciente llega con su certificado y luego de tener su certificado médico de la Red Pública, accede a la vacunación. Esto es muy importante recordarlo. El lineamiento es público. El día de ayer la Coordinación Zonal 4 en sus páginas públicas de redes sociales, puso los requisitos y sí le pedimos a la ciudadanía que tenga paciencia, nos ha comunicado el Ministerio que hoy se abre este tipo de población, no va a ser el único día, están por cédula. Hoy es el 0, 1 y 2, mañana 3, 4 y 5, el día viernes es el 6, 7 y 8 y el día sábado tenemos la cédula 9. No van a ser las únicas jornadas, seguramente es lo que nos ha informado el Ministerio de Salud. Pero acá invito a que se informen en la Autoridad de Salud, en sus páginas oficiales. Nosotros, como ustedes saben, hacemos la operación logística acá y nos acogemos a esos lineamientos. Y lo que necesitamos o nos proponemos es que el paciente reciba la mayor seguridad del caso en cuanto a seguridad del paciente y calidad de atención, la mayor rapidez sin perder los protocolos y el mayor confort y la mayor calidez también. Así que esperamos seguir. Es complejo porque ayer se anunció tipo mediodía, muchos pacientes quizás no han accedido a la documentación habilitante de sus certificados, les pedimos que tengan paciencia, no nos desesperemos, no generemos aglomeraciones. Esto es algo, nosotros estamos con nuestros equipos de trabajo desde tempranas horas de la mañana para que fluya y entendemos también que no va a ser la única jornada. Es decir, que las personas que terminan, por ejemplo, en cédula 0, 1 y 2, hoy no va a ser su único día para que se puedan vacunar con diabetes, con cáncer, con insuficiencia renal, con tuberculosis. En las siguientes semanas también el Ministerio anunciará, como nos ha dicho, seguir este tipo de población. Nosotros allí seguimos el estricto protocolo que nos indica la autoridad de salud. No podemos salir de ese protocolo, por eso ellos son la autoridad sanitaria porque dan los lineamientos de qué grupos y qué sectores. Sí decirles que este punto ya ha pasado más de 20.000 dosis en estos días, ha podido aportar con una importante ayuda para acelerar el proceso. Esperamos, ojalá, que al país le sigan llegando más vacunas y nosotros, como ha dicho nuestro señor alcalde, todo lo que se deba invertir para apoyar en el proceso logístico se hará, ha sido público, el señor alcalde lo ha dicho. Eso está en función también del abastecimiento y los lineamientos que nos da la autoridad de salud, que es la autoridad sanitaria nacional. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como Últimas Noticias Puerto Viejo en el Facebook y, por supuesto, por sintonizar Canal 30 Televisión Manavita. Soy Tito Carrera, les agradezco su amable sintonía. Será hasta la próxima. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. Él ayer en la noche estaba consumiendo. Todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias. Somos Últimas Noticias. Justicia. Adial. Gracias por ver el video